Buenas noches, estamos en la cancha, le vamos a hacer una entrevista acá al DT del barrio Lanín. Bueno Mati, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. No, lo viví de una manera, yo estoy acostumbrado a pelear ahí con mi compañero y esta vez me tocó estar acá en el lugar de nuestro DT, que le mandamos un saludo. Y la verdad, muy nervioso, no quiero estar más acá, pero bueno, dejaron todos los muchachos y felicitarlos. Felicitar a Deportivo Pobladores también, muy trabado y la verdad, la verdad fue un partidazo. Para mí fue un partidazo que se abrió al último, con un gol de Juancho, pero dejaron todo, así que felicitar a cada uno de los muchachos. Bueno, felicitaciones Mati, y bueno, ahora pensar en la final, ¿qué te parece el rival Seos? Y Seos es un equipo que juega bien, nosotros ya lo enfrentamos, y no, a trabajar, a trabajar para estar bien físicamente. Nos queda una semanita, creo, y no, ahí vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Pero Seos es un equipo que se para bien en la cancha, ocupa todos los lugares en la cancha, así que, nada, vamos a trabajar para estar ahí. Bueno, muchas gracias Mati, y bueno, felicitaciones por el triunfo, y bueno, espero que sea un buen partido. Muchas gracias, y déjame mandar un saludo a toda mi familia. Listo Mati, hasta luego. Bueno, estamos acá con Juancho Servín, jugador del partido, un golazo. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que salió un golazo, cuando vi que era falta, me fui enseguida encima en la pelota para tratar de patear un buen tiro libre. No pensé que iba a salir tan, que iba a ser un golazo, pero bueno, por suerte se dio y pudimos ganar. Y bueno, y ahora a pensar en Seos, ¿qué te parece el partido de Seos? Ayer lo vi el partido de Seos, son mucho más físicos que nosotros en cuanto a la resistencia, pero nosotros tenemos lo nuestro y sabemos batallar esta clase de partidos, estamos acostumbrados. Quizás hace mucho tiempo no nos encuentran en esta instancia, pero la Nin tiene huevo y lo va a ir a pelear. Así que bueno, felicitaciones por el triunfo y bueno, ahora a ponerse en punto para jugar esta final. Sí, nos queda una semana que va a ser muy linda, pero también por la previa, porque se vive con nervios, se vive con ansias, pero vamos a estar tranquilos tratando de entrenar y aprovechar el tiempo que tengamos para ponerlo a punto. Queda una semana larga, pero va a ser linda, hay que aprovecharla. Bueno, estas fueron las palabras de Juancho Servín y bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Un saludo para Casa de Comidas More, podés encontrar la variedad de sándwiches, milanesas, hasta una pizza de 16 porciones. Bueno, también queremos agradecer a CIR Implementos de Moto, arreglan todo lo que es tipo de motosierra, motoguadaña, todo lo que son a explosión. También queremos agradecer a Supermercado 6C, verdulería 6C, bueno, tenés verdura de todo tipo, tenés fiambres, hasta leña. Después queremos agradecer a Despensa Don Rubén, también podés encontrar desde fiambrería hasta bebidas lácteos y un montón de cosas más. También queremos agradecer a Despensa Uenei, que también nos promociona, tiene hasta mercado pago, podés pagar tus cuentas, pago mis cuentas, podés pagar la luz, el gas, tenés carne milanesa, chorizo y muchas cosas más. Así que bueno, buenas noches y esto fue la transmisión de Info Los Andes, la Copa Interliga de Junín de Los Andes. Muchas gracias, hasta luego.